He titulado el mensaje hoy vidas paralizadas porque queremos tomar la historia de un hombre Que estaba paralizado y es interesante que cuando estudiamos el libro de Mateo nos damos Cuenta que en el libro de Mateo el Señor empieza a mostrar, Mateo empieza a mostrar la autoridad De Jesús solamente acompáñenme a leerlo Mateo capítulo 9 versos del 1 al 8 y dice así la Escritura entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad y sucedió Que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos dijo Al paralítico te animo hijo tus pecados te son perdonados entonces algunos de los escribas Decían dentro de sí este blasfema versículo 4 conociendo Jesús los pensamientos de ellos Dijo porque pensáis mal en vuestros corazones porque que es más fácil decir los pecados te son Perdonados o decir levántate y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad En la tierra para perdonar pecados dice entonces al paralítico levántate toma tu cama y vete a tu casa Entonces él se levantó y se fue a su casa y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios Que había dado tal potestad a los hombres es interesante que siempre tenemos que recordar Que nosotros tenemos propósitos divinos en nuestro caminar en el momento en que usted se declara hijo del Señor El Señor le permite y nos da a usted y a mí el gran honor de poder caminar en la dirección y en los planes divinos Que él tiene para cada uno de nosotros, diga conmigo compasión porque es algo clave Es algo que a veces no lo entendemos claramente ahora es interesante que Mateo nos da unas características Pero voy a ir a Marcos ahora capítulo 2 porque Marcos narra la misma historia pero con más detalles Referente a cómo pasó ese momento espectacular, impresionante, transformador para la vida de muchas personas en ese momento Mire lo que dice Marcos capítulo 2, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro Cuántos personajes tenemos aquí, quiero que todos estemos metidos en la historia Entonces hay seis personajes aquí, lo interesante que uno de los personajes que está ahí es ni más ni menos que el Hijo de Dios Y hay otros cuatro, hay otros cuatro que tuvieron unas características impresionantes Y hay uno que estaba tirado en una cama, vamos a llamarlo Juancho Hay algún Juancho aquí y es interesante entender el concepto de compasión porque el concepto de compasión empieza En el momento en que yo detengo mi agenda, un momento detengo de mirarme cómo estoy yo Detengo de mirarme a mí y pongo la mirada en otra persona, pongo mis sentimientos en otra persona Dejo de ser yo prioridad, veo la necesidad del otro y camino hacia el otro para empezar algo interesante con él Y viene otro testimonio impresionante, diga conmigo perdón de pecados Volvamos al versículo 2 del capítulo 9 de Mateo Y sucedió que le trajeron un paralítico, ya sabemos cómo lo trajeron Tendido sobre una cama y al verlo Jesús Dijo, ¿qué dijo? Y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico Ten ánimo Hijo ¿Qué posición le dio? ¿Qué posición le dio? Era un cualquiera Y ahora le dice hijo Es que cuando tú vas a los pies de Jesús El maestro te recibe como estés E inmediatamente dice por haber llegado a mis pies Yo te llamo hijo Y siga conmigo Y mire lo que suelta Tus pecados te son perdonados Oh mi querido hermano Tú no te imaginas Lo que el Señor puede hacer Cuando llegamos a los pies de Jesús Y usted puede decir pero el paralítico no necesitaba Perdón de pecados Él necesitaba sanación en su cuerpo Pero al Señor le gusta empezar por lo importante Y aquí está pasando El milagro de milagros Y el milagro de milagros Es el perdón de pecados Y usted me dice ¿Y por qué es el milagro de milagros? Déjeme explicárselo de esta manera Porque el perdón de pecados Es un milagro de vida eterna Mientras la sanidad del paralítico Era una sanidad temporal Pero aquí hay algo teológico muy fuerte De la divinidad de Cristo Y yo quiero que usted le ponga cuidado a esto Recuerde que Jesús estaba presentando en ese momento Y lo teológico acerca de la divinidad de Cristo Es que Cristo estaba perdonando pecados Hay obstáculos que van a llegar a tu vida Remueve esos obstáculos Usa la creatividad Revisita tu visión Hay alguien que tienes que llevar a los pies de Jesús Hay algo que tienes que llevar a los pies de Jesús No te dejes que nada te quite la oportunidad De llegar a los pies de Jesús Hay algo que está en mi corazón Que no permite llevar mis relaciones A los pies de Jesús Hay algo que está en mi corazón Que no permite perdonar a ese hijo Hay algo que está en mi corazón Que no me permite ir y hacer algo más Déjame decirte algo Hoy es el momento Porque el Señor quiere hacer algo especial En tu vida y en tu hogar Y Juancho Llegó a los pies de Jesús Y mire lo que pasó Entonces Él se levantó Y se fue de su casa Sal de este lugar Convencido de que vas a encontrar obstáculos Pero recuerda Que el Señor está contigo Sal de este lugar Amén ¿Qué? A veneno